El stop ¿Se va? ¿Cómo estás? ¡Buenas videos! ¿Cómo estás? ¿A mí? ¿Sí? 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 Sí, hola, hola ¿No? Nosotros somos alumnos de la facultad de Ciencia Biológica de la Universidad ¿Ustedes somos alumnos de la facultad de Ciencia Biológica? Sí Nosotros le vamos a hablar acerca de un tema que quizás es nuevo para ustedes que se llama Elmintos, Parásitos Inhumales ¿A dónde ustedes saben que es un elminto? Un elminto, mira, es un gusano que se aloca en el intestino de un animal de un cerdo o también de un humano ¿Ya? Bueno, el objetivo de esta charla para ustedes es darles a conocer y que aprendan acerca de los platelmintos que son los otros platos en forma de ciencia y los demátodos que son gusanos cilíndricos ¿Ya? Y son parásitos frecuentes que están acá en la Ciudad de Ica son muy frecuentes a mí mi compañera le van a darles cerca de este vamos a hacer cerca de eso para aquí Ya chicos les voy a buscar dos dos imágenes y me van a decir la diferencia que no tienen en el programa si quieren participar levanta la mano Esto es un gusano Vamos a hacer una chinchilla mía Un gusano ¿Sean ambos son gusanos? ¿A los gusanos? A los gusanos Díganos Y a los gusanos Pertenece a un grupo llamado anemátodos. Este grupo reúne a todos los parásitos que tienen en forma cilíndrica o tubos alargados. Sus colas terminen en forma de punta. Este otro pertenece al grupo de peatomitos. Tienen el cuerpo aplanado, llevan a medir de 3 a 4 metros. Este es una teña y este es el alcalinumricóide que mide desde 15 hasta 30 o 35 centímetros. ¿Alguien tiene una reina? Esta reina mide 30 centímetros. Más o menos el alcalinumricóide mide desde largo. ¿Por qué alcalinum de estos parásitos? Porque son los más frecuentes aquí en nuestra región de Ica. Y nos afecta mucho a la salud. Le doy el pase a mi compañera para que me explique más sobre el parásito. Buenos días niños. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de un parásito plano que se llama fasciola hepática. La fasciola hepática tiene forma de ojita. Tiene en la boca una ventosa y en la parte ventral también. Las ventosas son como tres a ventosas chupones que se pegan en la ventana. Sí, sí, sí. O sea, igualitas, pero las tiene en la hojita y en la boca. Las usan para poder adherirse a las superficies diferentes. Van a tener estófago, una primavera que dice el estómago y el estómago. Se van a estar ramificados y van a terminar en un cielo. Entonces, estos parásitos van a ser hermafroditos. O sea, que no van a necesitar cuatro. Los estímulos que van a tener en el borde de fuera, que acá no se nota, pero son pequeñitos. Son como unos pequeñitos pequeñitos que van a tener lo que es el esperma que va a fecundar los óculos. Lo que es el ovario, que van a tener aquí, en esta parte, en la hojita que se nota, está ahí, está bien enrolladito. Y van a tener, por final, que es un formularse en el intercambio para poder tener un huevo, ¿no? Fuevos que van a ser eliminados por las ciencias de su portador, que son los amiguitos. Sus fragmentos son las barras, los correros, las ovejas, y como se ve noplando, le gustan los caballos y los humanos. Por medio de las ciencias del portador infectado, van a eliminarse los huevos. Los huevos, en un ambiente libre, van a implosionar y se van a ver larvas. Estas larvas van a infectar a caracoles. ¿Ustedes han visto caracoles? ¡Sí! Estos caracoles de tierra, específicos, van a ser infectados por las larvas. Estas larvas van a crecer dentro del caracol, acercarse a un punto de madurez exacto, donde van a ser eliminados otra vez por el pie del caracol, que es como una colita, y van a estar en la tierra. Como estos caracoles les gustan las pechuras, les gustan las verduras, van a pasear por todas las verduras, dejando estas larvas y amaduras que van a ir a tu casa, van a ir a la comida de las vacas, o a los restaurantes. Entonces, si tú llevas estas verduras, o en el agua también, porque ellos pueden agua, entonces, si tú llevas unas verduras a tu casa, y no las lavas bien, no las desinfectan bien, vas a ir a la comida de las vacas. Ahora, estas vacas de adentro del cuerpo del mamífero, ya sean las vacas, ya sean los humanos, ya sean las ovejas, van a ir, van a hacer su tránsito por el cuerpo, y van a alojarse permanentemente en el hígado de las personas. Por eso se llama paseo, y bueno, sí, porque se van a alojar en el hígado. Si ven aquí, las manchas son las vacas de las que ya están alojadas dentro de este bordador. En este caso, es un hígado de vacuna, una vacuna. Entonces, van a generar diferentes patologías. Primero van a hacer las diarreas. La anemia, que es un hígado clásico de cualquier parásito, le van a generar la anemia, y la anemia hace que el punto de resasaje, eso quiere decir que cualquier tipo de virus, o bacterias, o de ataque, te van a agarrar, te van a agarrar y te van a echar a la cama, y va a ser difícil recuperarse de otras enfermedades ya con la anemia. Aparte de que esto va a generar que tu hígado crezca, y esta patología se llama hepatomegalia. Que pasa que el hígado deje de funcionar de manera correcta, y no puedas digerir bien también los alimentos. Se deje de regular ciertas hormonas en el cuerpo, vean que se trata de alojarse en lo que es la vesícula biliar, y va a generar cólicos, y van a tener este agrogrado para poder sacar todos sus parásitos. En ocasiones, cuando la infección es muy fuerte, los antiparasitarios no van a poder remediar el cuadro clínico. ¿Sí? Pero se trata de alojarse en lo que es la vesícula biliar, pero esos son los casos en la infección de las células. Rara vez se alojan en los riñones, por ejemplo, se llama paciencia de su parte. Esos parásitos van a tener un lugar específico, no van a ir a otros órganos, siempre van a ir al hígado porque es el medio en donde les gusta. Van a estar contentos y bien. No, 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 es un caso muy agudo de este parásito, o sea que tenga muchas pasiones, puede generar la muerte. Pero solamente vamos con gran malestar en el nivel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Lo vamos a respetar y lo vamos a ir a comprar en la farmacia. Los hijos sí tienen que ir a un medio. En cualquier cosa médica del gobierno, entonces, de los antiparasitarios no permiten. Previo a este examen, para hacer un examen de sangre, entonces un examen de S, si ven qué tipo de parásitos tienen, y ellos ya le van a respetar un médico, a un medicamento específico para los que se inventen. ¿Cuánto se les llama el médico? ¿Están muriendo? ¿Tienen mucho de vida de... ¿Cuánto se les llama? Bueno, cuando están... Estos parásitos, cuando están en el medio ambiente, se llistan. Pueden durar hasta 12 años ahí, en el medio ambiente, hasta que encuentren un lugar favorable, y de nuevo se puedan producir. ¿Eso es en el caso de que, por ejemplo, salen al medio ambiente, y no encuentran un animalito, al cual parasitar, en el cual miren, se van a hacer una capuchula, y pueden durar hasta 12 años. Pero en el cuerpo, más o menos... 6 o 7 meses. 6 o 7 meses para renovar su ciclo. Sí, pero ya han botado sus huevitos, que van a hacer otra vez el ciclo, y así van a vivir. Vamos a volver a parasitar a las personas. Ahora le toca a mi compañera, que les va a hablar de dos mujeres. A ver, chicos, buenos días. ¡Buenos días! Yo les voy a hablar sobre el enterógeno auricular, más conocido como obsciuro. ¿Alguien sabe qué es un obsciuro? El obsciuro, es así como sacan las fotos, es de color blanco. La hembra mide 12 milímetros, y el macho de tres, la hembra mide. Son bien chiquititos. A este parásito le gusta habitar el intestino grueso del hombre, especialmente niños menores de 12 años. ¿Alguien tiene a las mamitas chiquitas en casa? Yo, yo no primo, señor. ¿Y ustedes ya la compieron? ¿La compieron? ¿La compieron? Sí. ¿Y cuántos de ustedes se lavaron las manos? Uno. A ver. Para los que se lavaron las manos, está muy correcto. Vamos a vacinar en casa, uno de nuestros hermanitos, uno de nuestros primos, esté percibado con este parásito. ¿Qué va a pasar con este niño? Los hijos que van a tener, es que ya va a estar heredito, en las noches van a dormir, los ojos casi medios abiertos, no los cierran por completo, van a tener guiarrea, va a tener falta de apetito, y muchas veces pasa negro. ¿Qué pasa? La hembra en la noche le gusta salir al área del ano y de cocinar sus huevitos. ¿Qué pasa con estos huevitos? Al niño le provoca picazón. Y al momento de poder rascarse, muchas veces no se lava las manos y los lleva a la boca o come cualquier cosa sin lavarse. O muchas veces también los huevitos se quedan en las aguas. ¿Y qué hace la mamá? Ustedes se vienen al colegio, la mamá atiende la cama y lo primero que hace es sacudir las aguas. Esos huevitos, al momento de ser sacudidos, se quedan en el medio ambiente. Y cualquier otra persona lo puede distinguir. Por la niña orada, lo voy a buscar. Está en el medio ambiente los huevitos. ¿No? Por ejemplo, para que ustedes puedan prevenir eso, tienen que tener una muy buena higiene. Tener en casa un cepillo de uñas es indispensable porque estos parásitos a veces se están confundidos en las uñas cuando las tenemos un poquito más raro. ¿Y dónde hay las uñas, chicos? Es bueno tener el cepillo de uñas, poder limpiarnos las uñas y sobre todo tener un jabón líquido en el gas. Porque muchas veces tenemos el jabón delicado y el jabón delicado y pasa de mano a mano. Por ejemplo, si estás lavando tú, si estás lavando tu mamá, no se está lavando tu papá. ¿No se está lavando tu jabón? ¿No se está lavando tu jabón? Es bueno, si no un jabón líquido, tener el gas. Y por ejemplo, si muchas veces ustedes están aquí y van a comer y no pueden ir hasta el baño, tener un antibacterial, mujer, alcohol, para que puedan limpiarse las uñas y no estén yendo hasta el baño. También es bueno, por ejemplo, ¿qué son las niñas de hermanitas menores que pasan? Hermanitas. Hermanitas. Por ejemplo, cuando las niñas están aprendiendo a ir al baño recién, la mamá le enseña que la limpieza es de adelante hacia atrás. Pero ¿qué pasa muchas veces con las niñas si están paracitadas? Por error, muchas veces se limpian de atrás hacia adelante y llevan los parásitos de los cabecitos hasta la zona vaginal y se hace una infección. En las niñas es mucho más delicado la limpieza. Eso deben llevarlo a casa para que sus hermanitas puedan tener una buena higiene y no puedan insertarse de la manera vaginal porque es un parásito y nuevamente empiezan con otro tipo de colegio. Mi compañera le va a hacer preguntas para los que subieron a ti. ¿Qué es lo que necesitan? Ya, chicos. Yo le voy a hacer sus preguntas para todos a quienes han estado atentos a ver frente para empezar ¿Qué forma tiene la nación de fármica? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo cuando se hace? 30, 30 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.